Ah, todo pasa, todo pasa, todo pasa, todo pasa No, Claudio, no, no La alegría es absoluta, es total Me voy a dejar los lentes oscuros para el que esté mirando Igual agradecemos, saludamos, abrazamos Nos ponemos en el lugar de la gente que nos escucha en el 104.3 Cruzando la ciudad, laburando en un flete de reparto En un maxiquiosco, en algún laburo, diseño, home office, lo que sea Porque ahí estamos con ustedes, somos la radio Juan Ferrari y yo nos disfrazamos de promotoras De promotoras, estamos vestidos igual para presentar A nuestro invitado especial, el señor Matías Ale Matata es una alegría enorme para mí estar con vos Yo les digo una cosa, gracias por el agua Vamos a explicarle a la gente por qué estoy acá Marcos te trae agua Yo le pedí, pero me ha pedido varias veces Pero me ha pedido varias veces ¿Quién hasta dónde lo trajo, chicos? Vamos para tomar y no manchar No, no, me encanta Para mí es una gran joda Es una gran joda, un gran chascarrillo de... Hola Matata Hola amigo hermoso Hola Mati, ¿cómo estás? Hola Juan ¿Sabés qué te digo por venir acá? Graciela Graciela por venir, por estar con nosotros, por compartir este momento Ya has venido varias veces Yo vine muchas veces Pero lo que pasa es que hoy, hoy fue raro Porque hoy me levanté, yo hoy a la mañana me levanté y era Bruce Wayne Bruce Wayne Tenía un día armado Batman Sí, ahora soy Batman Ah Cuando me levanté era Bruce Wayne Me llama Marcos Y me dice Mati nos pasó esto Le mandamos un beso a Clemente Porque es que tiene que estar sentado acá Clemente Marcos te dice el disfraz de Batman Y Marcos me dijo Once y media de la mañana Yo estaba con mi día ya armado Y me dice Mati nos pasó esto Clemente No importa No, no Está con la casa enferma Le mandamos un beso Nada grave Y si ustedes querían verlo a Clemente Me van a ver a mí Es raro Hoy no soy invitado Hoy estoy ayudando a Clemente Y ayudándolos a ustedes Y ustedes me están ayudando a mí Entonces me levanté Y este Graciela que vos decís Que después le vamos a contar a la gente de qué se trata Increíble Me llamamos para estar acá Compañándolos Una emoción Una emoción Estar conduciendo No conduciendo Sino acompañándolos Sí, todo Yo me puse Chicos me puse Hasta no se hicieron cuenta Me puse Porque se nos ve Entonces me puse la camisa Con notas musicales Para ustedes Corcheas Semicorcheas Mellas y blancas Todo Gracias Mati Por acordarse conmigo Un placer Gracias Marcos Y bueno Y acompañarlos el tiempo que me necesiten Un placer estar acá Un placer Juan Ferrari está emocionado Graciela a Urbana Play Por dejarme jugar con estos dos Grande Con estos dos Graciela 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 yo lo uso mucho Yo también Me parece El Graciela De los mejores nombres Para referirte a otra cosa Pero justo hoy Justo hoy Tenían que ponerle Graciela Vas a ser el padrino De esta sección Para mí Vos Tu pasado no te condena Tu pasado te califica De hecho Son buena pareja de ex Me parece Me han tenido buena onda Graciela Una de mis Gracielas Es Graciela para Graciela Justamente Claro Ah sí Sí claro Bueno ya arrancamos Vamos a arrancar el Graciela Vamos a arrancar el Graciela Vamos a decir un gracias Quitemosle toda solemnidad Y no sé Habrá de todo seguramente Poneme en el whatsapp 68 61 104 3 A esa línea telefónica A quien le querés decir gracias Hay un Graciela Bien bien grande Graciela Juan Pero Graciela responde Con los mismos principios Que una buena cada jueves A veces una buena Se convierte en algo Impresionante Recuperaciones de salud Muy emocionante Y a veces una buena es Alcancé el bondi Y hoy me pude subir Copado Y me pude sentar Y conseguir asiento Y eso es una buena Bueno con Graciela Pasó lo mismo Graciela Walter Que me trajo hasta acá Que nos está escuchando Walter Me pasó a buscar por casa El Cabify En una application Perdón que lo dije Sí sí Nos pasó a buscar Y le dije Walter tengo que llegar Y 42 y 41 Estábamos acá en la puerta Graciela Walter Graciela el hijo Total A tu hijo Que me lo encontré en la puerta Me encontré con Luca Me lo encontré con Luca Acá en la puerta ¿Qué dijeron? Me dijo Le dije te felicito por el legado Me encanta lo que están haciendo Con tu papá Me encantaría trabajar Con mi viejo Que no lo tengo Y me dijo unas palabras De lindas ¿Qué te dijo? Me dijo a su modo Que es hermoso Le dije che me llamó tu viejo Para estar hoy en la radio No como invitado Sino acompañándolos Me dijo bueno Andá divertite Hacía su forma Viste como es él Pero fue la primera persona Que me encontré tu hijo Bajando de Walter Del auto Un detalle Así que me trajo mucha suerte Bueno hermoso Graciela la vida Por el legado Graciela para las pequeñas cosas Graciela para las pequeñas cosas Que también son importantes a agradecer Delphi Carmona por ejemplo Acá trabajando Graciela Delphi Por la foto que me sacás Después me sacás una foto Para esto Yo necesito guardármelo Necesito una nueva foto de perfil Estoy con Guati Estoy con Guati Que yo Guati lo escucho Hace 20 años Guati Comí con él Almorcé con él recién Que me recibió con un bife De lomo riquísimo Me estaban esperando Así que gracias Y un Graciela muy especial Obviamente lo tengo que decir Me pongo en mi pie también Por esta segunda oportunidad A Cuarzo A Martín Kuehler Porque Martín Kuehler Fue el que me dio Mi primera oportunidad Aquella vez en la pileta de Georgina En aquel momento Y hoy de vuelta Me da otra oportunidad laboral Y siempre me tiene presente ¿Pero de qué estás hablando puntualmente? ¿De estar acá o de...? No, de estar acá Ah, ok, ok, ok Es claro No, no, no Todavía no vamos a hacer No, no, me asusté Guati Hola Matata Matías Graciela Hola Guati Graciela por ser como sos Guati Y hablando de Gracielas Quiero darle mis Gracielas A los chicos de esta radio Principalmente a Martín Fernández Madero Bien Claudio Simonetti Que ayer me Dos bros Que es una reunionera Con mi billetera Con mis pertenencias Sí Y bueno Me la devolvieron este mediodía Muy bien Que te olvidaste Y pasó toda la noche Así que Como corresponde Los vuelta y media Los olvídate de todo Y después ya La producción de María Odón María está de viaje, ¿no? María está de viaje Está Guido Bercovich Al frente de acá en Más Sí, me contó El otro día Que fui a tomar algo Con Mario O'Donnell ¡Fua! Tomamos Sí, no estábamos solos Éramos más gente Qué lindo Ah, divino Sí, y la gente Nos puede decir Nos puede llamar Y decir cuáles son Sus Gracielas Después hay un Graciela Más profundo también Que uno Yo tengo Graciela Más profundo ¿Tiene un Graciela Profundo? Y tengo un Graciela Más profundo Sí Lina música Gracias Si no llora Si no llora Gonza Estás despedido Sí, yo lloro fácil Hacémelo llorar Sí Yo tengo un tema Hoy lloré Yo tengo un tema Yo tengo un tema Amazing Grey Que se llama Agradecido Que es del Puma Rodríguez Que también lo pedí Y está por ahí Yo sé que tal vez No tienen algo Con esto Ahí está Escuchá Es un tema hermoso El Puma Rodríguez Mirá Y tiene una letra hermosa Y es un tema que Yo no les conté No sabe nadie Pero yo hoy me estaba yendo Yo me iba a almorzar Con mi vieja ahora Porque mi vieja ayer Este Graciela es un poco Más profundo Pero se los cuento Es un profundo y bizarro Mi vieja ayer Se cayó en la calle 100% alé 100% alé Se cayó Está en la cama Está en reposo Cadera Casi Está toda raspada Tengo la foto No la voy a mostrar Porque estamos No vas a encontrar una foto De tu mamá Yo le pedí permiso Yo le pedí permiso Y me dijo que sí Bueno veámosla Veámosla No, no, no Tu mamá en un hospital 56 la caída 56 la caída Y le dije vieja No voy a almorzar con vos Porque me llamó Matata Salió la batiseñal Para mí está mal Para mí tenía que ir a comer con la vieja No, le muestro la foto Está toda pelada chico Así que el Graciela más profundo Es para mi vieja Que me está esperando para almorzar Y me viene para acá Y nos está viendo Así que Graciela ¿Cómo me llama? Elena Me llamaba Graciela Sí, claro Elena, un beso enorme Sí, sí Elena, te queremos Que guarde la comida Y que se levante de la cama No puede ni bajar a pasear a Juana Es un poco más profundo Es un poco más íntimo Este Graciela Pero es un profundo Y este tema de Puma Rodríguez Se lo dedico a ella A ver ¿Tiene canciones tristes El Puma Rodríguez? ¿Se puso triste alguna vez? Sí, muchas veces Sí, eso sí ¿El Puma o yo? El Puma Ah, el Puma No, el Puma yo no me lo he Vos atravesás Todos los estados de ánimo posibles En la misma situación En un día En un día ¿No? En horas En horas En horas En horas de la madruga Pero estoy en un momento En el que me atraviesa la alegría 68, 61, 104, 3 La alegría es nuestra El agradecimiento Es un patrimonio nuestro también Así que vamos a hacer uso Y abuso De los Gracielas Del agradecimiento Te escucho, Gonza Hola, buenas tardes Hola, soy Seba De Punta Indio Mi Graciela Para mi mujer Luisa Que me viene aguantando Hace casi 20 años Es toda En las buenas Y en las malas En las buenas Y en las malas Mucho más Lindo Graciela Hola, qué voz que tengo Graciela Graciela Al Fideo Di María Que ayer clavo un golazo Golazo Qué golazo Qué linda la selección Qué lindo puede evitar Golazo Qué golazo Dije yo Hola de Alexis Dijimos Uff Qué golazo se mandó Qué lindo decir gracias No, un golazo Es hermoso para mí Decirle gracias Y creo que A Messi A nivel colectivo Le pudimos decir gracias Después del Mundial Yo creo que Casi que monté una campaña Para decírselo antes Del Mundial Y para decirle Messi no nos debe nada Nosotros le tenemos Que decir gracias Y cuando él vea Que nosotros le decimos gracias Él nos va a querer regalar Pero si vos le decís Hasta que no gane La Copa del Mundo La verdad no la va a ganar nunca No la va a ganar En cambio decís Ya nos diste todo Gracias No hace falta Que me dé más nada El chabón da la vida Pero él es muy agradecido Así que gracias A Lionel A Fideo Y a Lionel Que es el otro Lionel De las selecciones Calauni También arroba Todo pasa 104.3 Para dejar su Graciela Graciela Buenas tardes Hola chicos ¿Cómo están? Bueno Quería decirle Graciela A mi vieja Que se llama Graciela Son profundos Así que Bueno Me encantaría que Me den la oportunidad Soy Martín Mira que lindo Lindo momento Cuántos gracias ¿Eh? Y más Esto recién empieza ¿Cuánto dura el segmento de gracias? 6-8 horas 6 horas Si tengo que agradecer Martín Santabacha Tiene que agradecer Un gracias chiquito Que es Gracias por el huevito de Pascua A Urbana Play Que nos dio todos un huevo de Pascua Sí, muy lindo Pero que nunca te dieron un laburo Pero el laburo te enrocampó Caja navideña Ah, por eso Ah, por eso Claro A mi me gusta más la rosca La rosca de comer Siempre te gustó la rosca La que viene con el huevo La que viene con el huevo Rica Como le gusta la rosca A mi me regalaban de chiquito Había unos Conejos de Pascua No, a mi me regalaban Mi familia Me regalaban Había un avioncito No sé si se come avioncito En Pascua Si se sigue comiendo o no No sé Hay chocolate con cualquier forma Sí, bueno Por eso chicos Mi vida siempre fue diferente Me regalaban un avioncito De chocolate Con el piloto Yo soy piloto Entonces mi familia Me regalaba un avioncito De chocolate Pará, ¿vos sos piloto? Yo soy piloto de avión Y helicóptero ¿Vos sabés que el sueño de Matías Es ser piloto de avión? Sí, te llevo a volar Y cuando quieras Es que ya fui a volar Fuimos a Tengo 600 horas de vuelo Sí, después te mando fotos ¿Sos piloto comercial? Soy piloto comercial Muy bien ¿Piloto bimotor? ¿Puede ser piloto privado? ¿Bimotor? La carrera empieza Con piloto privado A las 40 horas A las 40 horas Después sacás La de ferro controlado Para volar ¿Y helicóptero lo hiciste? ¿En cuánto tardaste? ¿Cinco o seis meses? ¿Cuánto tardé en sacarlo? La licencia Y habré tardado un año Un Robinson 22 Y en un Robinson 44 Me fui a seguir Un rally a Paraguay Ahí ya cuando Don Torcuato Todavía era un aeródromo Ahora es un barrio privado Claro Pero soy piloto de helicóptero Con Leopoldo Ornás Era mi instructor Y soy piloto Sí, sí, soy piloto Ahora no tengo No dispongo de tiempo Pero me dan muchas ganas De empezar a sumar Horas de vuelo No tengo ni un bautismo Nada Sí No, no, pero no manejé yo Me fui Volé en avioneta Fuimos con la Chini Marta ¿Qué animal? Que yo te lleve Sí, obvio Ah, vale Yo llevaba gente a la isla Aparte ese accidente Se lo que garpa Los dos mataron Yo llevaba gente Fui a la isla Martín García Yo llevaba gente Mi laburo en ese momento Era llevar gente A la isla Martín García Y a mí mi forma de pagarme Me invitaban a comer Aterrizaban a la isla Martín García Hacía vuelo raza antes Para mí es el restaurante Que fuimos con la Chini El que te llevan Hay en la esquina Que se comen pastas Sí Sí, claro Sí, la isla Martín García Muy recomendable Y yo así que soy piloto Marto, el tío Jorge Y Chini Y después de eso viene Piloto comercial Sí Que lo estudié en la TAP Que eso es para volar bajo La G La G está en modo piloto comercial Bueno, la G es un Sí, claro Pero también a los 40 y pico Empezó a hacer el curso Empezó a estar No sabía que me empezó a estar Yo empecé a los 17 Después mi viejo falleció No pude seguir juntando horas de vuelo Graciela Justamente Graciela me ayudó A terminar mi carrera Graciela, eh Graciela por eso Si yo soy piloto comercial Cuando quieras ir a volar Redondeamos acá Pará No, no Te redondeo con esto ¿Me decís Qué se siente manejar un avión? Volamos creo todos Los que estamos acá ¿Querés sentir la diferencia Entre volar avión O helicóptero? Avión primero Avión Salgo a volar Con el instructor En ese momento Te vas a hacer En el doctor 4 Ponés en marcha Pedís permiso a la torre Que se yo Empezás a hacer el rodaje Por la pista Buscando cabecera Buscando cabecera de pista Te hago todo Si querés el tono de piloto Y me pongo en la cabecera Pido Digo a 90 en condiciones Para despegar Y Alejandro Mi instructor Me dice Bueno Me dice ¿Estás listo? Digo ¿Para qué? Me dice ¿Te vas a volar solo? No Le digo Estás loco Me dice Bueno Me dice Tené en cuenta Que son 85 kilos menos Nada más Me dice Después disfrutalo Se bajó Abrió la puerta en cabecera Con el Cessna 152 en marcha Ya Ya Tony que estaba en la torre Te hablo de hace 20 años atrás Tony que estaba en la torre Me dio el ok Me dice Mati Tu primer vuelo solo Disfrutalo Estamos todos pendientes De que De que vuelva a esa casa Ya habías hecho despegues Con el Con él Con el al lado Se llama Toque y despegue Pero despegaste vos Sí O sea Estabas preparado Siempre con el instructor Claro Se llama toque y despegue Tocás, despegás Tocás, despegás Estabas comunicado con la torre Hablabas Todo el tiempo Hablabas todo el tiempo Con Tony En ese momento con Tony Tony le mando un beso Así que no sé en qué aeródromo estará Bueno Se baja Se baja Alejandro López Alejandro López Se baja del avión Me deja solito Me dice Acordate Tené en cuenta Que son 85 kilos menos Nada más Disfrutalo Me dice Hacete un circuito Que es inicial Básica y final Y salí Despegué Y de repente estaba despegando Solo Miro para el lado Estaba vacío Y dije Tenés que volver a casa Solo El primer vuelo Solo Es Impactar Es como esta sensación Y aterricé Y aterricé Y me recibieron todos mis compañeros Estaba Tony de la torre Bajando Aplaudiendo Parecía una película Me sentía Tom Cruise Y aterricé Y fue mi primer vuelo Hacelo No lo dejes de hacer Lo voy a hacer Lo voy a hacer Se verifica tiempo De lo que estás haciendo Y hacelo Que lindo Matatale Da tus gracielas Ya estuvo Alfein Ahora está Borges Y hay cuantas gracielas Para agradecer Gracielas a todos Muchísimas Con Saconti Es el momento Buenas tardes ¿Quién habla? Hola Soy Martín Acá de Mar del Plata Le quiero mandar Un gran abrazo A Matías Que es un genio Total Quiero decirle gracias Porque pasamos En un hotel Muy importante Acá de Mar del Plata Navidad Y fin de año Yo pasé música Con el negro Martín En el seguidor Así que Un genio total Te mando un abrazo Y gracias a vos Che Bueno Que lindo Confirmado el mensaje De Elena Los estoy viendo Y ahí está La foto De Mi madre Tu madre manda esta captura De la tele Está viendo la tele Vamos Elena Ah pensé que te había mandado La foto que estaba lastimada No 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 La foto tuya Ah si si ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está El Urbana El Urbana Play Claro Exactamente Divino Divino Hay que agradecer Hay que agradecer Y mucho Gracielas Gracielas pequeños Sí pequeños Pequeños Yo le agradezco No tengo una hoja arriba De la mesa Toda una rareza Pero le quiero agradecer a Aldos Que me dio una milanga Espectacular Una chiquita Pero tenía ganas de comer Milanza con puré Quedé antojado Y la comí Gracielas Gracielas Muchísimas Gracielas Ruth Dufo ¿Es? Sí claro Hola buenas tardes Hola Graciela Hola soy Ruth Yo quiero darle las gracias A mi mejor amiga Ruth Benzaca Por siempre estar a mi lado Por ser tan sincera Por acompañarme en las buenas Y en las malas En las más o menos Y porque la quiero mucho A mi lado siempre Por ser como es Gracias 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 Ayer te arrancó Guille Coppola La serie Star Plus Hace una pasada arrancó Sí pero yo Ah pues la empezaste ahora Claro Anoche Anoche Vi tres capítulos Hermosa Me quedan los últimos tres Claro Exactamente Quiero decir que Juan Minujín Es un genio Ya lo sabíamos Pero la verdad que la La rompe toda Que Wino Wino Grad Ariel Wino Grad Ariel Wino Grad El director Tiene Tiene impregnado El espíritu De los 90 También de los 80 Había esos tres capítulos Solamente Yo lo saqué al aire El otro día Porque ahora somos colegas Estoy haciendo radio ¿En dónde? En Radio República 770 Aguante Una cita con Matías Se llama Así que gracias por dejarme saludar A mis compañeros De 18 a 20 Todos los días ¿Y salió Juan Minujino o Wino? No salió El guillote Ah Salió guillote El día que se estrenaba la serie ¿Y? Se tenía que ir a Al AM A los Ángeles Ángel de Brito Sí Y estuvo Teníamos que hacer 15 minutos de nota Y estuvo 45 Lo estaba esperando el remis abajo Un Graciela Nos regaló 45 minutos al aire Con sus anécdotas Un crack Un crack Así que imperdible Todavía no apareció mucho Diego En los primeros 3 capítulos No aparece Hay referencia No, no Pero usar el archivo Más o menos Más o menos Acá aparece un poquito En el archivo Y yo le dije a Guille ¿No podés ir a las 12 del mediodía? Y me dice No, Mati Yo estreno a las 4 de la mañana Es mi horario Y sobre ese horario ¿Recordaste alguna anécdota Con Guille En algún boliche o algo O nunca te lo cruzaste? ¿Hasta qué hora vamos al aire? ¿Hasta las 5? Son muchas anécdotas Yo con Guille Hicimos los hombres de la noche Una campaña de ropa Con Guille y Marcos Di Palma Ah, bueno Qué trío No voy a decir la marca de la ropa El trío más mentado Porque la cancelan Sí Tengo todavía ropa Otro piloto de avión Con sus cositas Sí, bueno Pegamos los hombres de la noche Y lo hacíamos en un bar Éramos los 3 El que hicimos la campaña de la ropa Y cada uno tenía su parte Su partecita Y me acuerdo que el rodaje No sé, por ejemplo Nos habían dicho Bueno, son 8 horas de rodaje Tuvimos 4 días seguidos No nos podíamos despegar Era una aventura cósmica Lo que estábamos viviendo Hermoso Qué lindo Qué lindo Por eso, gracias Así que Imperdible la serie De Guillote Imperdible Graciela Camaño También con nosotros Sube al estrado Baja del bus Es parte de este ciclo De este programa Mucha emoción Otro mensaje Gonzalo, por favor Hola Hola, soy Ruth Yo quiero darle las gracias A mi mejor amiga Ruth Benzacal Hola chicos Resumo Tengo que hacerme un perno Tengo dos dentistas Que hablo por línea privada Y yo les regalo la mitad del tratamiento Que vaya a atenderse Un montón Me parece un montón Tengo dos dentistas Que trabajan muy bien conmigo Y le pueden hacer una atención de parte mía Y está comprobado Que ese comedor Está impecable Está blanqueado Está blanqueado Está tratado Está cuidado No, una locura Una locura total Sí, tiene un mensaje Dígalo Hola a todos los chicos De Todo Pasa Graciela Mando un super Re contra Re Graciela A un chico Que no sé quién fue Pero me quedé sin embriague Con la camioneta Acá en Mar del Plata Juan de Justo Una avenida terrible Lleno de gente Y el flaco puso balizas Y me ayudó A correr la camioneta Del quilombo Que se me venía Gracias Que tengan buenas tardes Graciela Y Nistorti Son las dos que más usamos ¿Cuántas Gracielas? Sí, muchas Gracielas Tenemos muchas Gracielas Muchas Gracielas Pero Qué lindo nombre Hay uno que es Grace Es Grace La podemos sacar al aire En Gracia Sí, hablarías con Graciela Sí, claro Hablé hace poquito con ella Sí No hay ninguna incomodidad En cruzarse tan seguido Con ex Ah, con ex Pensé que me decías con ella No, con ella No, es que yo no tengo Ninguna incomodidad Con ninguna ex No, tengo Tengo amor puro Porque todas me han enseñado mucho Sí, no pienso más en esas ex Pienso en un futuro Pienso en este momento Y el presente, Mati Hermoso Mirá cómo estoy Mirá cómo estoy Y dónde estoy Rosagante, feliz Miráme, mirá cómo estoy Ya lo dice a Luminosa Ya lo dijo Lerner Lo que queda es el presente Para poder estar bien No, tengo un presente Inmejorable Estoy feliz Estoy haciendo radio Me voy a trabajar el fin de semana Mar del Plata Vuelvo a Mar del Plata Tuve una temporada hermosa Estoy bien de salud Estoy con ustedes Nos hermanamos Estoy con ustedes, Matata No, espectacular Recién charlamos un ratito Ahí en el sillón Matías Felices Mirá, le digo una cosa Gracias a Marco Y a toda la producción Esta hoja que ustedes ven acá Que dice todo pasa 8.16 Miércoles 27 de marzo 20.24 Le mando un beso a Clemente A mi queridísimo amigo Clemente Que se recupere pronto Esta hojita que ustedes ven acá Para mí es muy importante Esta es la rutina Se la lleva hoy firmada Yo me la voy a llevar firmada La hoja del hat trick Esa es mi alarma Desconectala si querés Abrirla y desconectala Me la pueden firmar Guati, Mati, Juan Obvio, todos Todos con una obligatoria La voy a encuadrar Y la voy a poner en mi departamento En mi habitación Dice, piso apertura Se suma a la mesa Matuale Claro que sí Dice Matuale ¿Dónde estoy? Sí, claro Se suma a la mesa Matuale Matu me pusieron En serio, desconectalo Si querés en mi teléfono Que es una alarma No sé por qué Esa es la hora No, espectacular Matuale, ahí está Bueno, quiero agradecer a Aldo Restaurante Ya le dijimos un graciel a ellos Pero hay una nueva tienda De vinos virtuales En tienda.aldosvinoteca.com Y arroba aldosvinoteca Tiene mensaje Gonza, hola Buenas tardes Hola chicos Hola Matata Hola a todos los que están ahí Mi nombre es Vanessa Los escucho y los veo Desde Bélgica Y mi graciela Es para ustedes Bruxelas Que me hacen extrañar Menos mi país Los quiero mucho Gracias por estar Gracias Estamos llenos de amor Para agradecer Y brindar No conozco Bélgica ¿Vos conocés? Sí, sí, lindo ¿Y qué tal las belgas? Yo fui acompañado No podía mirar mucho Si hubiera ido solo Estaría contando Pero están buenísimas Fuiste a Bruselas Estuvimos en Bruselas ¿Con Graciela? No, no importa No me acuerdo Pero sí, es muy lindo Sí, tuve Sí, tengo ¿Cuántos días? No, fue así Un viaje relampo Pasamos tres días Ah, bien Sí, suficiente ¿De dónde venían Y a dónde iban? Uf, mira Ahí se vende Veníamos Veníamos de París París Y nos íbamos a Estabamos con mi hermano Me parece que no Habíamos hecho Habíamos hecho Un París Londres Un Roma Y habíamos hecho Un París Dácar Y pasamos por Los repositos de Bruselas Muy bien Sí, yo conozco Brujas Solamente Y me tocó Estuve una noche Creo en Brujas Dos días Sí Y era fin de semana ¿Ena, qué hice? ¿Qué hiciste? Vete a la cancha Claro Y yo me cae domingo A ver al Brujas Al Brujas Al Brujas FC de local Y vendían papas fritas En la cancha Y ellos son los locos De la papa frita Los belgas son fanáticos De la papa frita Hablando de fútbol Después le podés mandar Un abrazo enorme A Martín Soto De parte mía Le mando De tu parte Le voy a mandar Un gran amigo también A ese atorrante A ese atorrante Que también es una persona divina Y te veo a la noche Y mandale un beso Que es otro Aguante Otro de los nuestros Hermoso Ponemos a buenas tardes Hola Hola chicos Soy Sol de Lavallol Mi gracia las para hoy Es para mi colegio Que me dio huevitos de Pascua Sí Por la Pascua Muy bien Huevitos de Pascua como Marto Es la primera vez que recibo Un huevito de Pascua En la escuela nunca me dieron Un huevito de Pascua Nunca No, en la escuela nunca Tenía que hacerlo vos ¿Vos ya comiste Marto El huevo de Pascua? ¿Lo querés compartir Con todo el equipo? No lo probé Pero lo dejé en casa Ah Fue un momentazo Tipo Guido Zuller Pero para en el colegio Se hacían los huevos de Pascua No te hicieron A mí me hacían hacer huevos de Pascua No, pero algún huevito Me arreglaban en la escuela En trabajos no ¿En trabajos no? Es mi primera vez ¿Hacés terapia? Porque ya lo dijiste varias veces No, abandoné Tenés un quilombo Con el tema de los huevos de Pascua Y la Pascua ¿Vos haces terapia? ¿Voy a hacer? El domingo ¿Estás para un feca con Matías? No, ¿sabes lo que voy a hacer? Te voy a pedir tu teléfono Y el domingo Que es el domingo de Pascua Día de Resurrección Que es un día Que estamos todos muy solos Te voy a llamar Y vamos a hacer terapia juntos Porque te veo que no Que la Pascua te pega mal a vos Le pega mal a Pascua ¿Estás haciendo terapia, Mati? Sí Anota, 15, 5 Sí Anota Yo solté Solté hace No sé cuánto Yo estoy haciendo El mundial Salimos campeón del mundo ¿Soltate? Solté Y estás radiante Estoy radiante Me podrías hacer una visita Un service Estoy haciendo una terapia Holística Estoy haciendo una terapia ayurvédica O homeopática A ver Es genial ¿Tomás los bolitos? Sí, claro Pero además vas y charlas ¿O no? Sí, una charla Mínima Pero sana Hermosa Estoy tomando hibiscus Me levanto con chía Me levanto con los bolitos Es otra 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 Una terapia Alquía Esta no la tenía Tomando hibiscus En otro momento Le hubiese hecho un chiste Chía es una modelo panameña Sí, podría ser Tranquila Chía y show Sí, también También Tiene, diga Chini Buenas tardes Mi graciela es para vos Chini Ay, muchas gracias Te quiero agradecer Bueno, gracias La buena onda La Sila va para el chofer de hoy Que me llevó a la Facu Porque tuve sesión en el auto Bien Y conté muchas cosas ¿Hiciste sesión de terapia Y había un chofer manejando? Sí, así es Un montón Y no me juzgó Y dije cosas muy picantes Es que cuando cortás Le tenés que decir Mostro Nada Qué importante que son los choferes Totalmente ¿Podés dejar algunas palabras claves? Digo, no que cuentes De que se habló Ni nombres Palabras sueltas Hablaste de cosas Familia Amigos Lealtad Buena palabra ¿Te vio cambiar de estado de ánimo? Triste, enojada Triste, enojada Un poco de todo ¿Por qué se fueron hasta Mar de Plata? ¿Cuánto duró el viaje? Y de Belgrano a Constitución Un viaje 40 minutos Un viaje Una sesión Una sesión Una sesión, sí Y también la otra Graciela Es a una chica de sociales Porque estaba perdida Y me ayudó a identificar el aula Bien Muy bien Muy bien Ya, qué lindo Me encanta Graciela ¿Y él te dijo algo? A esa mujer O solo te escuchaba Él también te... No, no Pasa que en un momento nos miramos como por el espejito Y corrió la mirada como... Se asustó Se puso tímido Y él te escuchaba a vos Y vos tenías Auris O escuchaba a los dos No, no Me escuchaba solamente a mí, por suerte Es tremendo que tenés que imaginar Tremendo Las intervenciones del otro Totalmente Está Grace Kelly ¿Quién es esa Grace? Mira cómo te estoy sacando cada Grace Para todas las Gracielas Gracias al justiciero del mouse Impresional Ni Gracielas para el justiciero del mouse Sí, un fenómeno Manu Rey Siempre atento Presto presuroso Para poner la imagen necesaria En Tiempo Informa Equipo, gracias a todo este equipo Impresionante Control, pasame los nombres del resto Qué fácil que trabajar así Qué fácil que... Estaban diciendo Una cámara con Matías Salé Matías Martín está en el baño Los escuché desde el baño ¿Podés creer? Le dije Falta que cuente lo que estoy haciendo en el baño Lavándome las manos Antes del programa Hola, buenas tardes ¿Quién habla? Migraciela Es para toda la gente Que el domingo estuvo presente En la marcha El 24 de marzo En esta fecha tan importante Que siempre tenemos que tener presente Saludos muchachos Un saludo grande Sí, total Se conmemora Y creo que hubo Algo se despertó Como para decir Acá hay un límite Esto Se conmemoran 48 años De un golpe militar Sí, total Agradecido De toda la gente Que fue De a pie Por las suyas Le pintó El caso de tu viejo De mi vieja O mío Que hace mil años Que no iba Y nada Estuvo bien Un ratito Un ratito estar No son tres palabras sueltas Pasar Verdad, memoria y justicia No, no, para nada Para nosotros Y para un montón de gente Que estuvo en la plaza Ni nunca más Son dos palabras vanas Hola, Eric Bana Buenas tardes Hola, bueno Gracias Gracias a mi mamá Por supuesto Porque me banca Y hoy con 35 años Me sigue bancando A mí y a mis hijas Así que Agradezco infinitamente A mi vieja Para siempre Agradece Agradece infinitamente Madre hay una sola Y está bien agradecer Graciela A Pia Mi mujer Que hoy Yo estaba laburando Y apareció con un platito Así como Con algo de desayuno Como diciendo Vos no desayunaste Toma Acá lo dejo Un comestible Sí, sí, sí Como una panqueque No sé Algo rico Gracias Andrés Canales Gracias Andrés Canales Un gran amigo Un gran productor Teatral y televisivo Marplatense Que este año Este verano Me dio una gran oportunidad Volví Estaba en Canal 13 Nos vimos en Mar del Plata Nos vimos en Mar del Plata Hicimos los móviles De Poco Correctos Me dio una posibilidad Así que somos Colegas de Canal 13 también Muy bien Te vi Sí, sí, total Te vi Gracias Andrés Canales Y ahora me llama Me voy a Mar del Plata A trabajar en Semana Santa Así que te voy a traer Un huevo de Pascua Un alfajor de los nuevos Bien, mirá lo que es Este vínculo Que se armó A mí ya me Tengo un chocolate Y un alfajor en la mochila Si lo quieren sale ahora Nunca probó el alfajor Me voy a hacer Los reyes del humor Me voy a trabajar ¿Con quién? Me voy con Andrés Canales No, no, no Hacemos en el Teatro Olimpia El Teatro al lado Al lado del de Petón Vamos a trabajar de vuelta Trabajé durante todo el verano Así que gracias Andrés Canales Hacemos los reyes del humor Viernes, sábado, domingo y lunes A las 23 horas Un espectáculo Con un elenco ya armado Y soy el maestro de ceremonia Hermoso De ese espectáculo Así que vuelvo a la feliz Así que gracias a Andrés Canales Bien Y al Teatro Olimpia Como la hija de Marco Se llama Olimpia Hola, buenas tardes Hola, bueno Gracias Gracias a mi mamá De nuevo Salido Pero no hay problema Quiero agradecer a mi amigo Miguel Que se casó con mi amiga Graciela Y decirle Graciela Amigo Graciela ¿Por qué se casó? Porque él y su padre Me dieron la oportunidad De mi vida A laburar A lo que me dedico Qué groso Y realmente Estoy re agradecido Por la mano que me dieron Hace Más de 30 años Y bueno Y Nada Graciela No se me ocurre Nada más noble Que ser agradecido En la vida La verdad para mi Es fundamental Y decirlo Y no perder la memoria Y decir Vos me diste una oportunidad Y yo empecé a laburar Yo laburaba de otra cosa Y me moría por laburar eso Y vos me dejaste laburar acá El que agradece Como lo que está haciendo Me parece maravilla Por eso dije Martín Lo que pasa es que No me quiero poner Melancólico No querés lamer demasiado Soquete No pero no es lamer Si puede ser No pero Yo me crucé con gente Que le tengo que decir Gracias toda la vida Y la verdad que si Para mi no caducan nunca Las gracias Nunca Una vez se pone denso Como ya me agradeciste Está todo bien Pero para mi vale mucho Pero es como el Que también lo estoy aprendiendo El famoso El oponopono Que es Gracias te amo Lo siento perdón Son cuatro palabras Que son fundamentales Si total Total El te amo para mi Es más selectivo Pero perdón Para mi es clave Clave ¿Alguna que te guste más Dentro de las cuatro Entre gracias Te amo Lo siento perdón Gracias No el que estamos haciendo Si si El gracias Y el perdón también El perdón está buenísimo Si Pero pasa que perdón Tiene que tener una Una cagada Y el gracias está bien Estás agradeciendo Un gesto de alguien Pero Para eso uno tiene que agradecer Tiene que agradecer más Para mi Y el te amo es hermoso Pero no es lindo Que te amo es hermoso Pero para mi No se dice Lo suficiente Claro Empalaga Es como No pero si lo decís Todo el tiempo 80 veces Pierde un poco el sentido Los que le dicen Te amo a medio planeta Decís Esto se no amas a nadie No yo Y Vos sos un 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 teamodólogo Pierde peso Pierde un poco de peso Un teamodólogo serial Soy un Un amodoro Como dice Panam Cuando trabajaba con Panam Un teamodoro Si si Pero es lindo el te amo También que te lo digan No es hermoso Es hermoso Es hermoso Lo que pasa es que es difícil O sea es distinto el te amo Si lo escribís Y el te amo Cuando le decís un te amo Mirándolo a los ojos A un amigo Y yo hoy por ejemplo A todos ustedes Les diría te amo Los amo Pero se los digo Con profundidad Se los digo Con agradecimiento Se los digo Después a alguien Si Muy liviano Tú te amo Le tirás a 12 personas Que están acá Te amo Pero porque no te estoy mirando los ojos Te amo Te lo tiró Y te deshizo Y me dice Te amo Voy con un Graciela más Graciela Ayer jugamos un partido de fútbol De manera amateur Como cada martes por la noche Me fue muy bien Pero mi Graciela es para Martín Un chico que no conozco Que nos salvó Porque a último momento Se baja a Lapi Enfermo él Y viene Martín A cubrir ese rol Entonces logramos ser 10 Gracias a Martín Yo también en mi fulbito Quiero decir Gracielas muy grandes Porque vengo En campeonatos De mucha derrota De golpe Mi equipo Salió último En los últimos Tres campeonatos Y el que jugamos el lunes Estamos ganando Digo Vamos a ganar Como mentalidad total Tenemos que ganar Tenemos el peor equipo No me importa Vamos a ganar Vamos a poner todo Estamos ganando muy bien Se lastima un jugador En fútbol 5 Se lastima un Y va al arco Y el que atajaba Atajaba porque estaba lastimado También Nos hacen dos goles Perdemos el primer partido Nos vamos al fondo del mar Para que esto es muy importante El segundo partido Perdemos por goleada Al borde de la depresión El tercero Arrancamos 0-4 Nos miramos y dijimos No Y nos ganamos 5-4 Así que por eso Gracias a esos amigos A esos equipos Gracias a esos amigos Gracias a esos equipos Gracias a esos amigos Perdón yo que te interrumpí Perdón, gracias, te amo Lo siento Lo siento Lo siento y perdón Son medio parecidos Lo siento y perdón Sí, sí Bueno, pero lo siento De otra manera Ah, el peor Por favor Por favor, perdón y gracias El te amo ¿Cómo se hace para Porque estoy tratando De volver a jugar al fútbol Ustedes que juegan seguido Sí, primero ¿Cómo son los pasos a seguir? Para la gente que quiere volver a jugar Porque yo jugaba muy bien al fútbol Después me lastimé las rodillas Bailando Para mí tenés que empezar por caminar Estoy caminando todos los días Una hora y media Bien, ya estás para pasar a trotar Trotar, sí Trotar, correr Y después empezás a jugar Despacito Yo jugaba con Souto Y jugábamos todos Haciendo Campos Nunca nos cruzamos nosotros No, pues yo soy socio Miembro fundador Pata fundadora Estuve los primeros años Y yo no te enganché en esa parte No, y después Cambió el grupo Y fue muchísima más No, y además Vos en ese momento También laburabas Sí, sí Es para gente sin laburo Claro, por eso Para jugar a las 2 de la tarde A las 2 de la tarde Se empieza a entrenar Es increíble ¿Qué tipo de jugador, Matu? Central, zurdo Mirá No, no te hacías zurdo Zurdo, sí, sí Yo lo hago grandote macizo ¿De Galeria y Bastón? ¿O un central rústico? No, un central de Galeria y Bastón Sí, me gusta No, no lo puedo decir yo Que te lo dieran los testigos No, no, pero Jugás, jugás Tenés técnico Sí, me encanta, me encanta Sí, sí Mi hermano es un gran jugador de fútbol Está para volver Sí, está para volver Sí, quiero saber Cómo son los pasos de ir Ustedes están mucho jugando al fútbol Un día si les falta uno Les diría gracias por invitarme Los viernes Que está medio caída El fútbolito de los viernes Podríamos decirle Graciela Al Montañés Hola, buenas tardes ¿De quién habla? Hola, mi nombre es Ayr Y quiero darle mis gracielas A Shaquille O'Neal Está fónico Por haberme Hecho enamorar del Vasco Bueno Es un Graciela buenísimo Para mí es buenísimo Porque le abrió la puerta A un deporte que sigue Sigue con él De hecho ayer vimos Un ratito de los Vax Pero tenía que aparecer uno Como Shaquille O'Neal Para que este pibe Y el jugador que rompe todo Que llama la atención Al que no le gusta el deporte Es lo más Es lo más de lo más Y Shaq es Un fenómeno Es un salto Sí, total Muy alto Es un salto Amigos, de todo pasa Bueno Me voy a vivir a España Y ferrocarrilo este señor Hoy me hace el partido De despedida Así que Las gracias son Para todos ellos Que me organizan el partido Gracielas Graciela Fútbol senior De oeste Para otro que se va a vivir a España Este termina el partido Y llora Ya está llorando Ya está emocionado Hablando de España Un Graciela Para que después le voy a pedir El corte de esta partecita Y se lo voy a mandar A mi mejor amigo Que vive en Madrid A Tomás Miller Y a su familia Un Graciela enorme Mi compañero de banco de colegio Que me recibió en diciembre ¿Se fue hace mil años? Se fue hace muchos años Se casó con Flor Martino Sus dos hijos Mateo y Manuela Son mis ahijados No tengo hijos No tengo hijos yo Creo hasta ahora Gracias Eso es un gracias También no tener hijos Por lo menos para mí Pero que dejes la puerta abierta Para mí me parece muy digno Muy bien Tengo dos ahijados Que son hermosos Así que un Graciela A Tomás Miller Que es mi hermano de la vida A Madrid Justo hablando de Madrid Así que les se lo voy a mandar O tal vez no se está escuchando ahora Así que gracias Muy bien Un abrazo a todos Graciela Hola Buenas tardes Estoy emocionado Hola toditers Mi Graciela Es para Walter El guardia de seguridad De Correo Argentino De La Plata Que la semana pasada Me ayudó Con un ataque de pánico Espantoso Que me agarró Ahí buscando un paquete Y él se reportó Fue un apoyo bárbaro Así que Graciela Para Walter Amo Esa es la parte linda De las redes Es cuando Por ahí se viraliza Viste el que Me vino a la cabeza Uno que Entró en pánico En una escalera mecánica Me estoy por Casi te lloro Y no sé si es un nene Que se da cuenta Primero el que Percibe la situación El que no va aislado Vivís en comunidad En sociedad Es colectiva Las soluciones Ves uno Con un ataque de pánico En una escalera mecánica Le da la mano Le dice El otro no no Tranquilo Si vení Con un pie acá Como Respirá Y lo lleva de la mano A alguien que Nada Cualquiera nos puede pasar Y este que se dio cuenta En el correo Va a buscar un paquete Y te agarra Te agarra un brote Te agarra un ataque de pánico Te agarra un ataque de ansiedad Como lo quieran llamar El que lo percibe Ya es un montón Y te da una mano O el paso previo Que por ejemplo Ya dejarle la llave De tu departamento A un vecino Para decirle Che por las dudas Si me pasa esto Eso también está buenísimo Estuviste ahí Estuviste ahí Eso es fundamental Que te abracen Y te serenen Y te tranquilicen En ese momento Nada Está buenísimo Así que Está bueno Ese gracias a la gente Que está abrazando Gracias a la gente Buenas tardes Bienvenidos Esto es Todo Pasa En vivo Hasta las 5 de la tarde Hermosa tarde Matías Ale Dice Graciela A todos ustedes Por estar escuchando Y hacer grande Un programa de radio Aquí estaremos Hasta las 5 Tus amiguitos de la radio No te dejan nunca solos Bienvenidos Allá estamos Como el manifiesto expuesto Sin dogmas Ni condicionamientos Sabiendo que en verme caer Estará tu pretexto Para indicarme Como algo que no es bueno Buenos son mis sentimientos Por eso resuenan mis versos Con regañar en ganas Celebrar la vida Con música rebelde Y poesía Yo no me olvido de vos Es con la radio A todos lados Jamás me olvidaría de vos Con todo el tiempo Que acompaña Yo no me olvido de vos Está la esencia intacta Te escucho y Todo pasa Todo pasa Todo pasa Todo pasa Graciela Graciela Non palidece Por este todo pasa Y Graciela Red Hot Chili Peppers Por este arranque de tema Es de los mejores arranques de tema Hay temazos Y hay temas que arrancan muy bien Esto es Snow Hey Ho Red Hot Chili Peppers Sonando en vivo En tu radio favorita Y en tu programa favorito I come to decide That the things that I tried Were in my life Just to get high on When I sit alone Come get a little known But I need more Than myself this time Step from the road To the sea To the sky And I do believe That we rely on When I lay it on Come get to play it on For all my life To sacrifice Hey Ho Listen what I say I clap your Hey Ho Now listen what I say When will I know That I really can go To the well One small time To decide on When it's killing me When will I really save All that I need To look inside Come to believe That I better not leave Before I get my chance To ride When it's killing me What do I really need All that I need To look inside Hey Ho Listen what I say Ho Come back and Hey Ho Look at what I say Ho The more I see The less I know The more I like To let it go Hey Ho Ho Deeper In the cover of another Perfect wonder Where it's so White as snow Ho Pirately divided by a world So undecided And there's nowhere to go In between the cover Of another perfect wonder And it's so White as snow Running through the field Where all my tracks Will be concealed And there's nowhere to go When to descend to a man For a friend All the channels That had broken down Now you bring it up I'm gonna ring it up Just to hear you sing it out Step from the road To the sea To the sky And I do believe What we rely on When I lay it on Come get to play it on All my life to sacrifice Hey Ho Listen what I say Ho I got your Hey Ho Listen what I say Ho The more I see The less I know The more I like To let it go Hey Ho 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 Deeper In the cover of another Perfect wonder Where it's so White as snow Privately divided By a world So undecided And there's nowhere To go In between the cover Of another Perfect wonder Where it's so White as snow Running through the field Where all my tracks Will be concealed And there's nowhere To go I said Hey Yeah Oh Yeah Tell my lord Now Hey Yeah Oh Yeah Tell my lord Now People need the cover Of another Perfect wonder Where it's so White as snow White as snow I believe that if I was The one decided And there's nowhere To go In between the cover Of another perfect wonder Where it's so White as snow Gracias a todos Gracias por estar ahí Siempre agradecido Siempre Gracias a la selección argentina A Lionel Scaloni Por ese título hermoso Que nos dieron Inolvidable Cada tanto hay que ver muchachos Hay que volver a verla Para volver a disfrutarla Y darle la dimensión exacta A ese título Como se consiguió A los veteranos Y a los pibes Que juntos Lograron sacarnos el estigma Después de 36 años Julián Enzo Alexis Cuti El Diu Y toda la banda Con Messi Y el Fideo Que ayer hizo un golazo Gracias chicos Muchísimas gracias Red Hot Chiripe Pero en un ratito jugamos Gracias a Backweiser Viene el Dani Araos Ojo con Fede Vareiro Miércoles de Only Chini Programón por delante Arriba Arriba Guardia Alta viejo Responde Piñas Se vienen Los Rolling Stones Esto no para No podés parar Tenés que parar Don't Stop Don't Stop Honey Don't Stop Don't Stop Baby Don't Stop Well I love your streams And passion In a long Summer night But you pepper me With boys and dogs And twisted in your night Don't Stop Honey Don't Stop I Don't Stop Baby Don't Stop Well the only thing I ask of you Is to hand me back some price Don't you dump me On some dusty street And hang me out to dry I don't stop I don't stop Don't Stop Baby Don't Stop Baby Don't Stop Wonder When I believe in you I know your heart Is miles away There's a whisper there Where once there was a storm And all I've left is an image That I've found And all I've left is an image And the memories Have tattered as they are torn I don't stop I don't stop I don't stop Girl Don't Stop Oh my baby Don't Stop Honey Don't Stop Baby Don't Stop Baby Don't Stop Come on Don't Stop Well baby Don't Stop Baby Baby Don't Stop Honey Don't Stop I don't I don't Don't Stop I know my heart Is a mess Y arranca la vida Todo Y arranca la vida Pasa Y arranca Y arranca Y arranca la vida Todo pasa Matías Marti Clemente Cancela Eli Pizarro Juan Terrari Ahí va a levantar vuelos Cada tripulante Con los brazos abiertos Y arranca la vida Vamos a dormir Y arranca la vida Vamos a cenar Y arranca Y arranca Y arranca la vida Todo pasa UrbanaPlay 143 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves En todo el mundo ¿Vamos a derribar mitos? Vamos Mito número uno Rompés un espejo Y son siete años De mala suerte Pero La única mala suerte Claramente Es tener que comprar otro Mito número dos La stevia es amarga ¿Amarga? Ni ahí Y le herete stevia Se hace con las hojas De stevia más dulces Por eso es la más rica Ah, ¿no me crees? Probá y le herete stevia Y mito derribado Contiene edulcorantes No recomendable en niños Ministerio de Salud Ya todos sabemos Que BC es bajas c***rías Pero déjame decirte Que BC también Es un estilo de vida Porque si arrancas el día Con BC Es buen comienzo Buena compañía Y buena canción, ¿eh? BC Que lo bueno Se haga costumbre 32 equipos Y un gran sueño continental Se activa El modo libertadores Con todos ustedes Aquí están los protagonistas Y la pasión Se siente más que nunca En abril La copa se vive En Stormfloss Suscríbete ahora Ajá Chocolina Para empezar Te vengo a presentar Chocolina blanco y negro Para preparar Agarra un paquete Vas a sorprenderte Las nuevas Chocolinas Pa' toda tu gente Con nuevas recetas Aquí están presentes Chocolina blanco y negro Seguro te entienden Chocolina Las Chocolinas En blanco y negro En blanco y negro En blanco y negro En blanco y negro Chocolinas original Negro y blanco Galletitas dulces Sabor chocolate Galletitas dulces Sabor chocolate blanco Exceso en calorías Azúcares Grasas totales Y grasas saturadas Ingresá en Edenor.com Y seguí nuestros consejos Para ahorrar en tu factura Cuida la energía Sumate al consumo eficiente Edenor ¿Tenés que hacerle El dobladillo a tu gin? ¿O cambiarle el cierre? Usá pegatina de Pegamil Pegamil Una familia de soluciones De calidad Y al mejor precio Este anuncio Puede estar interrumpiendo Tu música O tu programa favorito Y eso te irrita Lo que seguro No va a irritarte Es el nuevo antitranspirante Davman Care Con un cuarto de cromo Mectante Que cuida tu piel Davman Care 72 horas de protección Sin irritación Prúbalo Estamos en Instagram Instagram Arroba Urbana Play FM Nueva salta cautiva Session IPA Una cerveza fresca Y con un toque cítrico De alta tomabilidad Nueva salta cautiva Session IPA De alta tomabilidad Para beber tranqui Beber con moderación Prohibida su venta A menores de 18 años Eco de los Andes Nace del deshielo En lo más alto De la cordillera de los Andes En un lugar Que no tiene nada Pero lo tiene todo Un agua de alta montaña Tan fresca como liviana Tan pura como natural Eco de los Andes Creada por la montaña Perfecta por naturaleza Cuando se trata De cuidar A los que más querés Busca dar el 100% Hacelo con Ayudín Ya que lográs 100% de limpieza efectiva Más desinfección Llevas mucho más Cuando elegís Ayudín Llevas la lavandina Número 1 De Argentina Lea atentamente el rótulo Vas en Ilsen Q-Retail Index Lavandinas Abril 2023 Lo de Jesús Y la maldequería El templo De la carne Y el vino Además cuenta Con cuatro sucursales De delivery En Palermo Belgrano Cabacito Y Barrio Norte De nuestra casa A tu casa Encontranos En menú.tucan.la Barra lo de Jesús BBVA te trae La Caja Mágica Reviví toda la magia De Disney En un solo musical Última semana En el Teatro Ópera Domingo 31 Despedida Definitiva Entradas en venta En Ticketek O en Disney La Caja Mágica Punto Com Clientes BBVA 20% de reintegro Y tres cuotas Sin interés Ver bases Y condiciones En go.bbva.com.ar En instantes Disfruta y gana Con Budweiser Diez preguntas Que ponen a prueba Tus conocimientos Y también Un toque de suerte Todo o pasa Disfruta y gana Con Budweiser La cerveza Que pone la música En tus manos Beber con moderación Prohibida su venta A menores de 18 años Si tomaste No manejes Sabías que Sifultrabrillo No es un lustramueble Como todos Escucha lo que limpia Sifultrabrillo Limpia madera Tuzelu Cuero Metal Y un montón De superficies más Wow Sifultrabrillo Mucho más que limpio Este 26 y 27 De marzo Viajá por Argentina En hasta 12 cuotas Sin interés Con tu tarjeta American Express Galicia Si 12 cuotas Sin interés Ingresá en Galicia.almundo.com.ar Y sacá tu viaje Al mundo Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves Está sentado Matías Martín Le voy a decir Que mira acá Juan Ferrari No sé de qué me hablas Señor Ferrari ¿Qué hago? Frente a este señor Ferrari Está sentada Emilce Pizarro Al lado de un señor Clemente Cancela Está denunciado ¿Todo pasa? Todo pasa Tengo cuatro personas adelante Por Urbana Play 104.3 No, no, no Con Budweiser Llega el momento de jugar Diez preguntas que ponen a prueba Tus conocimientos Y también un toque de suerte ¿Todo o pasa? Si sabes y arriesgas Más cerca del premio estás Disfruta y gana con Budweiser La cerveza que pone la música En tus manos Ahora En todo pasa Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Si tomaste no manejes Gracias a Budweiser La vida es mejor Y agradecida Ya vimos lo increíble Que fue el Lola Y la fiesta que se vivió En el Beer Garden De Budweiser Ahora seguí disfrutando De los eventos más importantes ¿Dónde va? Tiene una entrada para vos Acá hay un QR Ahí abajo Está el QR que aparece en el Zócar Elegí cuál es el evento Que te encantaría ver Y listo Estás participando por entradas Para ver a tu artista favorito La semana pasada Tobías quedó colgado Porque arrancó el otro Y se llevó todo Y contestó las 10 Entonces saldamos nuestra deuda Saludando a Tobías Hola Tobí Buenas tardes ¿Cómo va? Buenas tardes Vamos Tobí Todavía Bueno Toda una semana dijiste ¿Qué me van a llamar? ¿Qué se van a acordar? Esto olvidate Ya fue Sí, sí Llegó el mensajito Bien Te llamó Román Y cambiaste el ámbito Porque antes estaba ¿Dónde estabas antes ¿Dónde estás ahora? ¿O es el mismo lugar? No Es el mismo lugar Pero cambié La cámara Exactamente De vertical A horizontal Ah, simplemente Simplemente Bueno, recordanos Lo más saliente Del diálogo con nosotros ¿Qué nos contaste? ¿De qué laburabas Tobí? Estoy laburando actualmente Para Telecentro Haciendo retiro Ah, es verdad De codificadores Con el auto Y estudio Claro Y estudio también A la vez periodismo Bueno Lo que tengo también Es referido A periodismo Es mi cuenta de TikTok Bien Que es donde Genero mi contenido Para mí propio Dale Haciendo una entrevista A las gentes ¿Viste? Voy a las canchas De la prega de los partidos Y bueno Decila, decila Y Es Tobí Con dos I Y Wasi W A-S-I Tobí Wasi Es una relación de mi apellido Exactamente Tobí Wasi Con doble I Y Tobí Para ver contenido deportivo Chequéalo A dar una oportunidad Fíjate qué onda Lo que sube ¿En la cancha subiste hoy En las previas O en los post también? Porque imagino que Los ánimos son distintos Por ahora las previas El tema de los post Viste Es como que también Me tengo que quedar Después del partido Y Hay veces que el horario Para el otro día La mañana Se termina complicando Pero igualmente Me Me gustaría también Implementarlo Además de que Voy a cualquier cancha No tengo gramo Estuve en River En Boca Independiente Racing Generalmente Intento hacer Que se sienta cómodo La gente Del club Que sea Claro Perfecto Bueno Tobí No hay público visitante Salvo en Copa Argentina Donde organizan un Godoy Cruz San Martín De San Juan Donde es De los clásicos Es estilo Newl Central O sea Obviamente Un incidente No se dan cuenta Bueno En fin Del otro lado Está Facu Hola Facu Querido ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Se me ve ahí? Sí, se te ve Ahí un poquito de lejos Pero ¿A qué se dedica? ¿A dónde vive Facu? Vivo en Laguna Paiva Provincia de Santa Fe Y bueno Tenía un Chosco Ahora estoy Casi un tiempito Así que estoy en la búsqueda No me sale el jugador Que es de Laguna Paiva No sé si es Poncio ¿Quién es de Laguna Paiva? Hay un jugador ¿Quién? Estamos en Cibiero De Colón Y Lanús No escuché el nombre Se entrecortó el nombre Cibiero Cibiero De Lanús Y Colón El pájaro Cibiero Perfecto El pájaro Cibiero De Lanús Es el que Es el de Laguna Paiva Yo te hago que viajaste Mati a Laguna Paiva Alguna vez Esas giras federales Teatrales Sí, sí, sí No sé si estuve en Laguna Pero sí, sí Recorrí todo el país Los teatros del pueblo Tienen una cosa divina ¿No? Sí Y te están esperando Te están esperando Sí, llegás y te sentís Mick Jagger Sí, es hermoso Llegar, bajar con el micro de gira Y hacer Yo en la época En este momento No fui bueno Invitame hoy En este momento No se usa tanto Pero en ese momento Cuando yo estaba ahí Ahí tope de gama Ahí arriba de la cresta Se usaba mucho Lo que eran las presencias Claro Ibas a hacer presencias Y recorrí el país Con las presencias Es ideal Un Brad Pitt Un Matt Damon Estos actores Hacen presencias en casa Allá A mí les dan tres palos Como una cosa así Pero pensábamos Alguien nos contó Que estuvo en un casamiento Y que estaban Brad Pitt Y DiCaprio En una mesa Y nos pareció El mejor plan del planeta Para ellos Bueno Es lo que a mí me pasaba De forma de cabotaje Paso un casamiento Te vas con la chica más linda Más o menos Que Brad Pitt Uno cree que Bueno yo te iba A Laguna Paiva Por ejemplo ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Y te bailaba con la quinceañera O te bailaba con la nona O salía adentro una torta Diferentes cosas Pero las 28 añeras Te estaban marcando Sí En ese momento Estaba cromado En ese momento Estaba muy bien Aromado Estaba cromado Y sí ¿Cómo se llama Facu El boliche de Laguna Paiva El más famoso? Y ahora no hay Pero en la época Que estaba Mati Había uno que se llamaba Andamio Puede ser que haya venido ahí Qué lindo nombre Andamio Los nombres de los boliches Me vuelven ¿Estás seguro que no fui yo? Andamio No sé Mirá Lo voy a fijar ¿Cómo Andamio? No recuerdo No recuerdo Pero puede ser que sí Pero realmente no recuerdo ¿Y tiene ¿Hay teatro en Laguna Paiva? No No hay teatro Y el más cercano Está la asociación italiana Que está Está digamos Hecho como para teatro o cine Pero ya dejó de funcionar Hace muchísimos años Ni siquiera yo Los pude disfrutar Y el más cercano Vos sos más chico que yo Seguramente Pero el teatro más cercano Seguramente que fui Digo ¿Cuál es? Y no Porque lo más cercano Que tenía acá Es Santa Fe 40 kilómetros Que ahí sí hay teatro Puede ser que haya venido Es Facundo El que habla ¿Te llamás Facundo Martín De segundo nombre O es apellido? No, no Facundo Martín Me llaman Mi apellido es Miranda Bien Ok El Lolo Va a arrancar Va a arrancar Del Sabalero del Negro Va a arrancar Tobias ¿Estamos listos? Estamos Una faena Un Alan No dejes títere ¿Con qué nombre artístico Conocemos al cantante Y compositor argentino Camilo Joaquín Villarruel? Camilo J Mil ojotas Claro que sí Tobi ¿Cuántos pares de ojotas Son mil ojotas? Estos chistes Muy difíciles 500 Claro Yo no las sacaba ¿Qué animal está entampado En los billetes De 500 pesos argentinos? Cuando salieron los animales Es el deber De un yaguareté Sí Todas difíciles Tobi ¿Existe un día internacional Del yaguareté? Ah, muy jodido Pueden googlear Imagino que sí Sí, correcto ¿Qué banda de rock Compuso el tema November Rain? Es el 29 No olvides Los Gans Los Gansos Rosas ¿De qué país Son originarios Los pibardos De los Gans and Roses? ¿Australia? Incorrecto Facu Tiene la pelota Facu Para decir ¿De qué país Son los Gans? Estados Unidos Claro ¿Cuál es la capital De Estados Unidos? Facu En ese plano Washington Sí, correcto Washington En la entrañable Revista Condorito ¿Qué mascota Era Washington? Un animal Una mascota Facu Un perro Sí Facu Un legendario Ex arquero De River Y de la selección Argentina Tuvo una banda De rock Y compuso Una canción Llamada Perro Viejo ¿Quién es Ese ex arquero? Vaya la cucha El mono pulgo Claro Te ganás Las birras Para sufrimiento De Toby Pobre Toby Si mencionás Ex arqueros De River Dos Por lo menos Ex arqueros Dos ex arqueros Porero Y compuso ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! Y compuso ¡Bien! ¡Bien! Se metió en los 90 De lleno Y se oli Bueno Me voy Facu Ahora hablamos con vos Pero Tobías Esto que está pasando Es muy fuerte No pasará No pasará No tiene por qué Conocer tanto A los Guns and Roses Pero pueden chequear Los contenidos En Toby Guasi Toby con dos i Para verlo en TikTok Y seguirlo a Toby Toby un abrazo Gracias loco Un beso Y un saludo a la mesa Aguante Gracias Chao Toby Facundo Martín Miranda Es el campeón regional Del juego de Batweiser Excelente Facu Se va a la Bat Para Laguna Paiva Sí Para Andamio Gracias Bueno No se escucha nada Un abrazo grande Para Facu La seguimos vieja Salud Gracias Gracias Mati Por venir Por estar con nosotros Gracias Por hacernos mejores Muchas gracias Gracias Buena onda Siempre Gracias Una chila de fondo Muchísimas gracias Gonza Sí al aire Lo mismo que afuera Porque cortamos Y seguimos hablando Con el mismo cariño Lo mismo buena onda Te voy a pedir por favor Esto me lo habías prometido Obvio Pensé que estabas vapeando Con esa lapicera No 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 Dice Matías Saler Se la muestro Mi nombre Me la van a firmar Me la voy a llevar Esta rutina de hoy Este día Podés creer que la rutina Es una hoja Sí Impresa de los dos lados No importa Pues firmamela adelante Me la voy a llevar Quiero agradecerles Juan Muchísimas gracias Firmamela también Gracias Matu Te quiero mucho Gracias Marco Por la confianza Gracias Sergi Gracias Martu Gracias Guati Gracias Gonza A Chin y todos Gracias por la posibilidad De estar acá Gracias por estar Y un beso enorme A Clemente Que se recupere pronto Y cuentan conmigo Para lo que necesiten Y nos estamos viendo Buena vida Y sigan disfrutando Urbana Play Acá en 104.3 La pasé genial Gracias Mati Gracias Bad Muchas gracias Con Bad Wazer Disfrutaste el momento de jugar Una cerveza really suave Para esos momentos Really tuyos Bad Wazer La música en tus manos Beber con moderación Prohibida su venta A menores de 18 años Si tomaste no manejes It's coming out 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 It's there You've got to press it on you You just been thinking That's what you do Wait a minute Hold it down there Jump in the moment When you did Jump back and forth I feel like you were there You just been thinking out Get it on you Get it on you Get it on you Get it on you ¡Suscríbete al canal! 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 punto com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. ¿Querés encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City. Paga menos por viajar. Urbana Play Fun y Corona te invitan a vivir un sunset único. Corona Sunset Sessions. Seis de abril en Ciudad Universitaria. Un atardecer inolvidable. Junto a Corona, la mejor música y un increíble line-up. Jan Blomquist. Sebastián Lecher. Arodes. Escuchá y mira la radio. Seguí a Urbana Play FM en Instagram. Y entérate cómo participar por acceso con traslado exclusivo. Para disfrutar de un atardecer inolvidable junto a Corona y la mejor música. Corona Sunset Sessions. Urbana Play 104.3. Radio Oficial. Corona. Follow the sunset. En Ferrum tenemos la misión de proveer soluciones que mejoren la calidad de vida de las personas. Cada producto que ofrecemos tiene el compromiso de satisfacer las necesidades de higiene, sanidad y confort. Ferrum respalda tus proyectos. Telequino vacante. 300 millones de pesos más un auto, una casa estilo americana o un viaje a las cataratas del Iguazú. Y si esta semana te toca a vos... Telequino, telequino, telequino. UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves. Corona te invita a vivir en un sunset único el 6 de abril en Ciudad Universitaria junto a Jan Blomquist, Sebastián Lecher, Arodes, Pavels y DJ Karen. Vení a disfrutar de un atardecer inolvidable junto a Corona y la mejor música. Comprá tus entradas ingresando en allaccess.com.ar Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años. Llegó el último Remix de Avisa Rap y suénase. Nuevo Axe Black Remix. Una fragancia con notas de visa. El nuevo efecto Axe. Lisandro Aristimunio presenta El rostro de los acantilados. Su nuevo álbum. Sábado 1 de junio Estadio Luna Park A la venta en boletería y tickets portal producen Viento Azul y 300 Compramos unos alfajores para llevar? Yo quiero los de dulce de leche. Ok, yo voy con los tortitas. Hagamos una cosa que cada uno ponga lo que quiera en el carrito y listo. Dale, me viene como anillito al dedo. Aliados de la merienda Aliados de tu bolsillo Terrabuzzi Clásicos que convienen ¿Te gusta disfrutar de tu ropa por más tiempo y seguir viéndola impecable? Con Ayudín Ropa llevas el experto Quita Manchas sin lavandina que deja tu ropa como nueva. Llevas mucho más cuando elegís Ayudín Ropa Llevas el Quita Manchas número 1 de Argentina Lea atentamente el rótulo Lo vas en Nielsen IQ Retail Index Lavandina Abril 2023 Urbana Play Noticias Con María O'Donnell Urbana Play Noticias Todos los días La información destacada Con las voces de sus protagonistas Búscanos en Spotify Y seguinos Para enterarte de todo lo que tenés que saber Urbana Play Noticias Un update Con la información más importante Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves ¿Sabías que Sifultrabrillo no es un lustramuebles como todos? Viene en recarga económica para que puedas ahorrar mientras cuidas y limpias madera, tu celu, cuero, metal y un montón de superficies más ¡Wow! Sifultrabrillo Mucho más que limpio ¿Todo listo? ¿Reposeras? Listo ¿Protector solar? Listo ¡Ay, toallas! Listo ¿Y el mate? Mate listo Lo compramos en el camino Hacela fácil Afuera de casa El mate Es mate listo Mate listo Tarahui Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves Todo el mundo está celebrando Todos quieren acercarse a algo Todo lo que quiero ya quedo atrás Todo lo que busco ya lo tengo y ahora sé que todo pasa Todo pasa Todo el mundo está celebrando Todo lo que pasa Todo lo que pasa Todo lo que pasa Todo lo que pasa Es lo máximo Hay incomodidades ¿Sos experto en momentos incómodos? ¿Sos bueno con los momentos incómodos? Tanto para para ser parte como para verlos Hay quien ve una película de esa de momentos incómodos y que cambia y que cambia y se pone mal y hay quien es un imán se queda pegado al momento incómodo Sí Me parece que hace falta siempre en un momento incómodo tomar distancia Eso es lo primero que tiene que hacer usted En la vida real me estás al lado porque también te tengo En el hombre de al lado sos un experto en momentos incómodos Especialista en momentos incómodos Ese vecino Sí, 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 claro El hombre al lado es una peli Una peli que recomendamos de protagonista Daniel Araos Maravillosa 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 Tiene mucho momento incómodo Sí, sí, sí Me parece que hay una incomodidad y uno la tiene que enfrentar sobre todo para vos, gordo para usted, señora en este momento presentando con este sac, sac sac y cámara En estos momentos Ya se convirtió en esto de incomodidad tengamos paciencia y amorosidad Yo pensaba que la ecuación de incomodidad perfecta de la cual creo que Dani tiene algunos elementos muy bien llevados es el silencio manejás bien los silencios y la mirada Digo ¿Aún con anteojos? Sí, sí pero viste esa cosa de no de generar incomodidad no malicioso sino que lo sabés Depende del género Depende del género en la odisea en los giles trabajamos otra cosa cada película te lleva a un trabajo profundo que es nuestro oficio y ya cuando lees un libro y bueno ya tenés que tener la responsabilidad de hacer una película como en este caso Vladimir que estrenamos el 11 de abril Vladimir este bueno por ejemplo esa película nadie ganó un mango claro ¿un artista plástico? contame la pelota Renata Morini es un homenaje a Renata Morini que es artista plástica el amor de mi vida mi querida Renata y Vladimir es un poco eso la historia de un pintor y su vida está metida dentro de un thriller psicológico y de la mitad de la película para adelante casi le diría que es un western thriller psicológico que se transforma que vira en un western eso sería Vladimir en términos de género ¿no? la película estás con Carlitos Belloso estoy con esos duelos que se crucen en escenas me parece ya me motiva y bueno viste lo que es Carlitos un fenómeno y usted también Inolfo se me tira abajo ¿qué hará que le tiran los pelos? no no olvidate siempre yo llegué a vivir una invasión de Inolfos muchos Inolfos era cuando eras cordobés seguís siendo cordobés engasalada pero hay algo que el cordobés me gusta que aclare que sigo siendo cordobés porque se ve que vino alguien es que el cordobés recién llegado es muy cordobés y vos estás hace mucho y seguís siendo recontra cordobés pero hay algo que hay que aclarar ¿no? alguno se lo olvida si yo tené un pedacito de tierra en la garganta de terruño de terruño de origen si total yo vengo de allá del Champaquí Champaquí no sé qué es Champaquí el Champaquí es una montaña sagrada ah mirá si este de aquellas épocas este en Córdoba me parece que eso tiene que ver con la esencia ¿no? ¿qué pasó con Master Araos? ¿continúa en el Chacararian cuando estuviste acá nos sentimos parte y te ayudamos con Leo Raff necesitabas un talla baja para el espectáculo y fue o no sé si sigue o no sé en algún momento sí sí estuvo ahora ya no está más pero estuvo y y bueno nada me acompañó en su nombre que siempre lo recordamos con muchísimo cariño este me acompañó en un programa de televisión y está en Vladimir está en Vladimir lo peor no pedí que estuviera no espectacular pedí que estuviera tenemos un leciera que nos abrazamos porque también tiene eso la película tiene como un lugar ¿no? este bueno Martín Rijmik el director trabajó mucho también sobre su historia personal pero por momentos tiene momentos donde también aparece un poquito el absurdo está buena la peli decís Dani que tiene muy buena dirección de fotografía está buena está buena por lo que costó la película hacerla realmente no ganamos ninguno un mango pero había que filmar porque la pandemia había sido muy dura y ahí estuvimos ¿fue en pandemia? ¿se filmó 2020? después pero decís esto de no ganar un mango te pregunto si este tipo de proyectos te permite darte otro tipo de gustos cuando no está la guita ahí de por medio digo esto de tener a Leo o laburar con compañeros que no sé si vos le marcaste al director podría venir este o podría venir aquel sí siempre trabajás viste ayudando ya de que arranca de que empezás a trabajar en la película pero bueno ahí está Marcelo Melingo Ana María Rigón Mariela Pixo Hermán Baudino Enrique Dumont que tengo un par de escenas con él y me acordaba de su viejo de Ulises que fue un amigo en la época de Brisky con Lupi con Brandón y toda esa época hermoso hermoso total así que está bueno está bueno digo 11 de abril ¿es cine es esto? hay un momento Matías querido donde usted dice bueno hay que filmar y bueno hay que hacer en tu caso hay filmar pero hay un momento que hay que hacer uno decir y hablar y hay que hacer hay que ir y hacer y le pones el cuerpo y sacas una película parieron una película y me imagino la comunión que genera eso en el grupo como esa unión sobre obvio que está hermoso que sea un éxito comercial y haya guita para repartir pero el hecho de que no la haya genera también una comunidad una complicidad es una película de cine independiente entonces disfrutás de hacer cine independiente el hombre al lado perdón que vuelva tanto a la peli pero bueno ganaste premio ganaste un cóndor etcétera por eso era una peli independiente cuando se hizo ahora se convirtió en otra cosa porque ellos empezamos ahí con Gastón y Mariano Con y Andrés Duprat guionista y hermano de 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 Bellas Artes era el director del museo de Chazarte ahora no ahora sí sí sigue ah bueno renovó por segundo año pero por segundo mandato pero no sé ahora y ahora lo ves con Mandela y Penelope Cruz lo ves claro claro sí bárbaro bárbaro y me hicieron unos trabajos que me tienen encantados y este año también vuelvo con ellos este con vuelvo volví a filmar con ellos ¿qué hiciste? ¿algo para adelante para más adelante que no se puede decir? sí sí una serie una primicia yo siento yo siento que el encargado la serie de de Franchella que ya anunció una tercera temporada y no vi todavía la segunda vi la primera tranquilamente podría ser ese personaje lo harías maravillosamente el del encargado que maneja un poco ese tono ese tono de alguien identificado con la comedia haciendo un papel dramático cuya oscuridad no sabés hasta dónde va a ir vos manejás muy bien esa cuerda hasta dónde va a ir este loco en realidad no está tan loco es un lenguaje narrativo sí es un lenguaje narrativo que requiere de mucha concentración mucho trabajo son géneros cinematográficos si tenés que hacer un western tenés que conocer cómo se hace un western cómo es cómo respira cuál es el pulso y bueno en este caso ha dado usted el encargado en la tecla es el encargado es que no podría haber sido él el encargado tranquilamente y digo no no está Guille un crack un crack un crack absoluto no lo quiero correr a Guille pero digo que ese papel te calza perfecto y que algo en esa serie sería hermoso los duelos del Puma y Franchella son históricos pero tuyo con Franchella me imagino algo muy muy hermoso ya habías laburado vos con Guille muy hermoso me imagino nosotros hicimos una película con Guille que se llamó Papá se volvió loco en República Dominicana con Lucía Galán también Lucía Galán Ingrid Krurke el tío yo Luis Alberto Escalela el tío Carlos Mentasti los cuatro en Zunga de la mano en el Caribe en el Caribe tirándonos el Caribe en aquella época ya llegar al Caribe ven los cocos las cosas ya es es como un lujo tiene un lado el Caribe esa cosa de la playa el trago y decir me estoy agurriendo no nos metimos tampoco mucho fuimos tocamos en algunos lugares salieron pero ahí también pero tuvo momentos muy divertidos ¿tienes momentos tu laburo donde decís estoy en Dominicana ¿qué carajo hago acá que estoy grabando en Dominicana pensando para atrás pienso como eso de haces una película independiente estás en un lugar y de repente estás en Dominicana a todos lados claro sí, sí mi última experiencia cinematográfica me llevó también a España la primera vez que filmé en Madrid Objetos una película que me llevó a filmar en Madrid también fuimos con Pedro Araos hermoso el hijo Pedro Araos y Lola Araos que le mandamos un beso gigante y a Renata Morini que Renata está en la película también está en sus pinturas Tomá y el señor es parte del Under también estuvo en el Café Einstein y en Café Fashion en los dos cafés más importantes y extremos el Café Einstein ¿un recuerdo del Café del Einstein estuvo en el Paracultural ah ok en el Paracultural y uno de Café Fashion quiero un recuerdo de cada lugar bueno el Paracultural era llegar a la noche ¿cuál era más peligroso? era precioso vos sabés que el nivel la libertad creativa era políticamente incorrecto entonces era buenísimo llegabas al camarín y estaba Urda Pilleta Batato y Humberto tomando unos tragos ay que susto y arrancamos todo y hacíamos unos delirios era precioso era precioso sí este y después y después llegas a Café Fashion y estaba Carlos Sánchez Chiqui a Becas bueno pero cada uno en su rubro pero representan algo parecido Lambeta sí sí bueno fue muy lindo ahí en Café Fashion laburar con el sapito Catí el sapo Catí es una cosa de locos es un personaje emblemático de Córdoba de los bares de Córdoba de aquella época de aquella vieja época entonces compartir con ellos con el negro Álvarez con Chichilo Chichilo Viale querido Chichilo Viale sí fuiste un contador de chistes como Córdoba sí sí bueno pero de chistes pero yo nunca me consideré un buen contador de chistes a mí es un garrón que te cuenten un chiste a mí no me te lo cuente uno de estos cracks claro claro yo me las arreglé en algún momento había que trabajar vino por ese lado había que conducir un programa como Café Fashion y me llamó Luisito Chela y con Ginette Reynald empezamos a hacer ese laburo y bueno qué buena dupla Dani Arau y Gina me gustó sí y después había que contar chistes y estabas ahí yo llegaba y decías ¿qué? ¿contamos chistes? claro ¿me contaba chistes de gallego en internet para contar? no sé algo y yo hacía mis adaptaciones mis cosas no sé qué por ahí me perdía no me acordaba el rebate pero está bueno esto fue una época corta fue una época corta duro poco duro poco recién mencionaste a Humberto y a Urda Pilleta hace poco se viralizó ayer un video de Gazaya de ellos en 93 un chiste que hacían unos Martín Fierro y se agarraban se tiraban de los pelos se peleaban yo pienso cuando veo eso que era un quilombo hermoso lo que pasaba con Gazaya pero contame vos que estuviste ahí con Antonio bueno todo eso también aparece en Master Araos que es un poco mi trabajo es un resumen claro son tus memorias una biografía una biopic chiquita con el texto cómico trabajado y demás pero ahí transitamos gracias gracias Pipi ahí transitamos transitamos toda esa época toda esa época del Paracultural de Gazaya Gazaya arrancamos en Avenida Callao y la calle Sarmiento tenía un piso arriba ¿Gazaya? sí tenía una oficina su departamento ¿vivía ahí? LOF ¿cómo esto era? enorme sin paredes claro todo grande parecían unas señoras con unas tortas ¿con las tortas? sí sí porque tenía dos señoras que trabajaban el té muy importante claro sí obvio y tomábamos el té y esos brainstorming eran demenciales delirantes no yo creo que en un momento nos desnudamos nos subíamos arriba a la mesa yo no sé si no llegué a ponerme mermelada de quinoto en el cuerpo no sé era ya una locura total ¿alguna parte favorita? porque por ahí se irrita la piel con la mermelada no la huyen no la huyen no la huyen ¿te estás cuidando de los mosquitos? ¿te picó el dengue? ¿tuviste covid? ¿te ponés repelente a la mañana? tuve covid hace poco sí ahora me estoy cuidando del dengue y de todo porque ya salir a la calle pasa la guerra con un casco tenés que salir siempre estamos hablando de esos términos ¿no? no, está picante el mundo está picante sí, sí, sí está difícil y yo salgo menos que el indio solar que salgo menos que la pandemia terrible pero salís con una remera que dice vida pero disfruto mucho de mi casa digo no salgo estoy en un momento donde voy a hacer todos los días las compras pero estás casero limpio la cocina estoy a full en mi casa amo mi templo mi casa ¿cuál es tu lugar dentro de tu casa? favorito el sillón toda mi casa mi cuarto mi estudio tengo mi estudio ¿qué hay en tu estudio? de todo hay de todo recuerdos muñequitos fotos libros premios guiones guiones una compu una tele pero muñequitos memorabilia esas cosas ¿hay? como recuerdos de entrega de premios tengo uno tengo un recuerdito que es la torre Eiffel de Francia 98 aquel viaje fallido no he hecho el recuerdo que siempre me viene de ese viaje es que el señor Daniel Araos caminaba por una avenida para adelante y para atrás pero para los costados ya no por James Ellicé lo que fue para un cordobés como yo un cordobés en James Ellicé un gran arranque de chistes James Ellicé hermoso con el arco de triunfo de fondo yo no hablo francés no hablo pero inglés tampoco ¿y español? más o menos cordobés sí cordobés por supuesto siempre terminé en un restaurante usted estaba en el hotel que estábamos todos yo no fui a Francia 98 ¿cómo no fue? hiciste estudios yo hacía estudios centrales adelante Macaya y Araujo desde Francia quedó claro éramos aparte eran los 90 pero nosotros veníamos después de ustedes fueron todos menos yo ¿se acuerda que nosotros veníamos hacíamos un programa la barra de la tele claro sí sí nosotros hacíamos algo sí exacto yo viajé con ese programa sí sí me acuerdo el avión de Canal 13 no sé algo así yo me acuerdo que llegué y no es fácil viste no es fácil el francés y para acá la gente dice pero estás en París estás en Francia sí yo disfruté ya arranqué me largué solo el primer día porque Daniel Jacobi con quien yo compartí habitación se fue a laburar al estudio grande al IBC al centro de prensa al centro de prensa y me quedé solo bajé y voy a almorzar me metí dos crepes y digo ¿y qué pido? señalé con el dedo porque me superaba las letras el francés me superaba demasiado es difícil sí es difícil así que señalé una cosa me trajeron una albóndiga cruda claro porque ellos tienen un nivel de cocina y ahí viste la cocción ahí es polemiquísima todo es crudísimo todo si vos lo querés vos lo querés cocido te lo traen crudo sí imaginate si lo pedí crudo te traen directo sí y después el Sena parí empecé a caminar iba ¿fuiste a la Torre Eiffel? ¿subiste? subí sí después en otro viaje subí en este medio estaba medio cagado y emocionado porque recuerde usted que ese fue mi primer viaje a Europa ya sé seis años tenía yo yo recordaba que no que no sé si te había dado cagazo el avión o tenías alguna fobia al avión pero te estoy confundiendo con otro personaje no el avión no le tuve fobia pero cuando llegué a la Torre Eiffel ya había temblaron las patitas sobre todo porque yo fui peluquero Matías ¿y qué tiene que ver? y tú hubo una fuerte influencia del coafer que llegó en aquella época entonces mi tío miraba la Torre Eiffel peluquero ¿entendés? pues el coafer una serie de cosas un estilismo yo era pibe y mi tío me hablaba viste del coafer de París de la Torre Eiffel qué hermoso vamos a París tenemos que ir a los Juegos Olímpicos no nos mandan a cubrir los Juegos Olímpicos después no vemos nada pero los deportistas olímpicos argentinos están complicados ahora despidos en el Senar también justo a tres meses del Juegos Olímpicos ¿y los partidos Dani los viste en ese mundial? ¿fiste a la cancha a ver Argentina-Jamaica por ejemplo? Argentina-Japón no, no primer partido mucha gente vendió la entrada porque habían comprado 200 dólares y los japoneses la compraban a dos lucas verdes entonces hubo muchos japoneses ese partido y dice pará me hago el mundial entero Argentina-Jamaica y Argentina-Croacia son las tres zonas de grupo no viví eso pero viajé con la selección ¿con el equipo? ¿con los jugadores? sí con Redondo con todo el equipo Matistuta Matistuta Pasarela Gallego todo Verón Piojo todos el avión Burgo todo y todos los periodistas yo era como bueno esas cosas porque ¿qué hago acá? es como un máster de periodismo que tuve Matías yo tuve un máster de periodismo político con la noticia rebelde que en algún momento me dan ganas de volver para encontrarlo la mirada a todo lo que está pasando este y después un máster de periodismo deportivo con ustedes con el mundial y aprendí mucho viste de fútbol con Ale Fantino estabas también tuve con Ale Fantino claro hicimos un programa con Ale con Aranozki Strife y Leske con Bonadeo trabajé bastante un montón trabajaste no para de laburar Dani si por suerte si y ahora estrena una película se llama Vladimir yo la quiero ver al cine es el 11 de abril Martín Riuni ¿lo dije bien? Riunic 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 guión y dirección mientras el 12 de abril el día siguiente el estreno es la próxima función de el unipersonal Master Araos que me tiene muy feliz de ese campeón del Masterchef desafío desafío viste no me joda es lo que más te gusta hay algo de la vibra del teatro que es la esencia del actor hace 500 mil años había teatro exactamente primero hubo pintura antes que la palabra pero después ¿tenía algo teatral la pintura para vos? si porque era hay poética y es un lenguaje de comunicación de hecho se vestían como para una foto para el cuadro fíjate que los cuadros de las realezas y además están todos empilchados que se pasan una tarde empilchados mientras alguno los pinta super teatral pasaban 14 meses sentados porque no es que uno tira un pincelazo la Maja de Nueva estuvo en bolas dos temporadas no sé yo cuando fui ahí a Reina Sofía lo veía es hermoso este muchacho y menos mal que después vino Goya Dalí ¿no? toda esa época sí, claro Velázquez traían otro lenguaje la pintura el greco así que sí, sí hermoso y también estoy Matías trabajando de hace más de tres años con pancitas llenas cuente es un proyecto de ley que seguimos con Julio González de Oralí para todos los comedores y los merenderos de la Argentina ¿le sacaron la comida a los comederos? ¿le bajaron el presupuesto? ¿cuál es la verdad? vos que estás ahí cerca de los comederos los comedores y los merenderos los comedores y los merenderos ahora están en un trámite de tener una tarjeta personal digamos sin intermediarios bien así que bueno en ese sentido lo importante es que llegue el morfe y la comida la ayuda en ese sentido me parece que con Julio también hemos dado una mano en términos de que pueda llegar eso a los comedores a las madres sobre todo nosotros estamos muy conectados con las madres y trabajando para ellas que contienen y le dan un plato de comida a los niños que es lo primero que hay que hacer en cualquier lugar civilizado no es que los niños y las niñas no pasen hambre tengan un techo tengan amor tengan un abrazo tengan educación ellos son los primeros a los que hay que cuidar con amor ¿no? con humanidad con humanidad exactamente claro tener un poco de humanidad absolutamente esas cosas se ve como un palo muy poco humano como si la crueldad estuviera más de moda que la humanidad parece que pega muchísimo la crueldad y humillar y esa cosa picante propio del lenguaje de redes y cuando tenés a alguien que necesite una mano decís y esto también un poquito ya sé soy un viejo choto lo que quieras pero dale una mano no, no nosotros somos más de 100 artistas que trabajamos hace 3 años Matías en esta ley y ya fuimos 3 hicimos 3 marchas al congreso o sea venimos a full y queremos que salga la ley y ahora comprometer a los empresarios con un 0,04 de impuestos a los empresarios alimenticios para que colaboren yo creo que hay que construir con paciencia y amorosidad acuerdo diálogo 0,04 para que nadie muera de hambre alguien que trabaja alimenticio son 20.000 comedores o más que hay en la República Argentina en este momento bueno todo eso se podría cubrir y me parece que es importante que que ayudemos los que podemos en lo que sea en lo que se pueda que dejemos el alma y porque eso me parece que tiene que ver con curarnos de verdad cualquier persona que usted va no le da orgullo a cualquier parte del mundo y decir en mi país no hay hambre los niños y las niñas van al colegio tienen que comer tienen un techo no le da orgullo por más que la visión sea la guerra la crueldad quizás nuestro trabajo sea ese poéticamente un máster en ayuda Daniel Araos un máster en periodismo un máster en actuación has tenido muchos máster has aprendido mucho los argentines pienso también con otra huella te nombré el paracultural bueno Rolly se está recuperando milagrosamente Rolly sí lo pudiste ver aún no aún no porque sigue sigue adentro ahí lo están cuidando pero se está recuperando la recupera mi vida le mandamos un abrazo que lo estamos a Rolly Serrano en Navarra imagínese lo que fue fue un golpe para nosotros duro ¿no? todo lo que pasó y sí porque Rolito es un es un ser hermoso un artista increíble y un amigo del alma imagínese que yo lo conozco en la época que era titiritero así que en Córdoba claro vivió en Córdoba también claro bueno es Dani Araoz titiritero yo todo me lleva al hombre al lado pienso esa obra con jamones y los dedos ¿son tus dedos o no? no es un titiritero eso fue un trabajo de un artista que hace eso que hace eso sí que inclusive lo premiaron en este por una de esas obras ¿no? y entonces Gastón y Mariano lo querían tener en la película y trabajaron esa estética con él eso que hacía él Dani el mes de abril es lo tuyo el 11 se estrena Vladimir la última película en el cine para ir a ver para disfrutar y el 12 tenemos el siguiente Master Araoz en el Chacarerian está todo vendido varias funciones un montón de Vladimir no de Master Araoz por supuesto y de Master Araoz así que voy a estar recoyendo por San Isidro vas a girar por San Justo por Valentina Alsina sí vamos a girar estoy girando ya empecé a girar poco pero giro giro sí con la obra es un la verdad que para mí hacer esa obra ya después dos años de estar en el Chacarerian realmente vale la pena cada vez que la hago por lo que me devuelve la gente por lo que nos reímos juntos y por lo que lloramos juntos dos cosas que hacen falta hoy gracias Dani gracias por venir que arenga le pediría no hay arenga no hay arenga tengo no hay arenga tengo con una Argentina campeona del mundo se cortó la arenga ya está la arenga fue para ganar la Copa América y el Mundial por hay gente que no lo sabe saben por qué ganamos el Mundial y la Copa América por las arengas de Dani Arauz en Basta no usted no tremé sabe los gritos que metía venían de otros pisos de la radio a decir qué pasó también se preocuparon por nosotros usted sabe que yo tengo para este final tengo un textito que para mí la voz cultural está por sobre la voz política bien entonces traje un textito si quiere ponerle es un textito tirá de la apertura que yo creo que va y si no nos corregirá hoy la puta la cultura trae al diálogo palabras que hay que cambiar comida por hambre primero las niñas y los niños materialismo por humanidad políticos por servidores públicos confrontación y negocios políticos por acuerdos políticos corrupción por honradez soberbia por humildad violencia por paz razón por corazón actuación por honestidad y todo eso hay que hacerlo con el cuerpo y el alma y una pregunta para todos ustedes doctor usted cuando ve el rostro de la pobreza de una niña pidiéndole una limona en la calle ¿qué siente? los quiero mucho muchas gracias gracias Dani gracias siempre gracias gracias a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video